Para comenzar, creo que deberíamos analizar el ataque de drones. Sí, según tenemos entendido, los rusos realizaron una serie de ataques de tres horas y media contra el complejo portuario del Danubio. Los ucranianos dicen que dos personas resultaron heridas y afirman que han derribado 22 de los 25 drones, pero inevitablemente cuando cayeron causaron muchos daños en el área. Actualmente el Danubio se utiliza para exportar cereales porque la ruta de salida original cruzaba el Mar Negro. Cuando Putin se retiró del acuerdo de los cereales, buscaron otra forma de transportarlos. Lo que resulta un poco confuso es la reunión que Putin celebrará mañana con el presidente Erdogan de Turquía. Pero una de las cosas de las que creemos que hablarán es de encontrar nuevas formas de reactivar el negocio de los cereales. La dura realidad es que Rusia está claramente apuntando a los cereales. Si la oferta baja, los precios suben. Rusia es el principal exportador de cereales del mundo, por lo que esto le conviene, aunque esto implique una crisis alimentaria mundial. Hablemos de la contraofensiva. Mientras Rusia toma estas medidas, obviamente Ucrania intenta tomar la delantera. Venimos hablando de la contraofensiva desde hace semanas, pero en realidad no tuvo ningún efecto, ¿verdad? Así es, y tratar de ver cuáles son las métricas de éxito para estas medidas es clave. Así que miremoslo de forma objetiva y no subjetiva, que sería ver cuánto territorio se libera. De eso se trata todo este enfoque. Podríamos decir que hay tres áreas territoriales principales. Una de ellas está en Crimea. Es una región a la que Rusia no querrá renunciar y por la cual luchará hasta la muerte. No creo que sea una prioridad para Ucrania. En el norte de Donbass, alrededor de Kupiansk, los rusos han estado tratando de tomar la delantera. Ucrania podría luchar allí intensamente, pero cuanto más se acerque a la frontera rusa, más difícil será. Así que la mayor ganancia sería poder liberar el puente terrestre, que obviamente está entre Crimea y el Donbass. Esta es la razón por la cual los ucranianos han cruzado el río Nieper, y por eso hay intensos combates en torno a la zona que rodea Robótene. Pero comenzaron hace ya 12 semanas, y ahora en gran medida permanecen estáticos. Y creo que hay tres factores que van a entrar en juego a partir de ahora. Uno es el tiempo. Cuanto más nos acerquemos al otoño, al invierno y a la temporada de lluvias, el territorio se irá convirtiendo en un ladasal, y eso impedirá la guerra de maniobras. Y la cuestión es que a pesar de que los ucranianos intentarán atravesar las defensas en esta zona de aquí, en realidad tienen que llegar a la costa sur. E incluso cuando lleguen allí, tendrán que proteger sus flancos. Así que todo eso llevará tiempo y deberán hacerlo antes que llegue el invierno, ya que será un área crítica. El segundo son las armas. Los ucranianos están quemando medio millón de kilogramos de artillería todos los días. En Occidente tienen un buen suministro que ya han proporcionado, pero provienen de las existencias de guerra. No pueden ir al supermercado a reemplazarlos, así que eso será una limitación. El tercero son las tropas. Rusia es voléat comparada con el David de Ucrania, pero incluso Rusia está teniendo dificultades para reclutar. Acabamos de enterarnos de que han reclutado 280 mil soldados más desde enero. Sin embargo, también han estado reclutando soldados en Armenia y Kazajistán. Y si hay algo que Ucrania no puede permitirse, es verse atrapada en una guerra de atrición, debido a que ya han sufrido enormes bajas en el campo de batalla. En un ataque, uno pierde tres veces más que en la defensa, por lo cual no es sostenible a largo plazo, y en eso se ha visto atrapada en este momento. Si no hay un gran avance, ¿cómo afectará eso a la guerra en el futuro? Gran pregunta. Por el momento, Occidente todavía respalda al presidente Zelensky a largo plazo, y de hecho, el compromiso con los F-16 y similares es algo que demuestra este compromiso. Sin embargo, es innegable que el ejército ucraniano está siendo duramente golpeado en este momento. Y existe el riesgo de que si pierden demasiada capacidad militar, eso alentará a Rusia a lanzar una contraofensiva, y esto hará retroceder aún más a los ucranianos. Pero no hay que olvidar que existe presión interna por parte de los oligarcas rusos. Han visto cómo la economía rusa se hunde cada vez más, y por lo tanto, están presionando a Putin para que encuentre alguna manera de poner fin a la guerra de una vez. Hay dos caminos posibles. Si Ucrania no logra avances para el invierno, es probable que se convierta en un conflicto congelado durante esta estación, en el que ambas partes no se muevan y se propongan intentarlo de nuevo en primavera. Ambas líneas defensivas serán aún más consistentes si ese fuera el caso. Es muy difícil ver cómo se lograrán avances. O si no se logran avances para el invierno, es posible que haya esfuerzos para tratar de buscar algún tipo de paz a partir de esto. Si bien ninguno de estos dos, Putin o Zelensky, estarán interesados en buscar una solución pacífica, podemos esperar ver una creciente presión internacional si no hay algún tipo de progreso en la guerra, y esa presión aumentará a medida que se acerque el invierno. Entiendo, quedó más que claro. Muchas gracias, Sean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!